¡Holi! ¡Holi! ¡Holi, bellos míos! ¡Bienvenidos al mundo de Tabita! ¡Tabita! Hoy vamos a jugar. Me estoy lleno de plantas. Soy la señora de las plantas. Igual estas tengo un poquito peticuizas. Acá hay algunas que están como para abajo. Esto lo voy a empezar a llenar de plantas. Tengo plantas por todos lados. Compré muchas, compré de más. La verdad, ya no sé dónde meterlas. Si no, si las tengo que empezar a meter por otros lados. Bueno, bellos míos, sin más preámbulos, ya saben lo que vamos a hacer hoy. Señor director, haga su trabajo, por favor. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer, Nerea? Hablá, hablá. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Supongo que ir para acá, no sé, chicos. Vamos a ir descubriendo qué tenía que hacer. Cuidado. Ay, qué gracias. Qué útil que sos, Nerea, eh. Fíjate en el mapa. El mapa era... Siento que hace mucho que no juego. ¿Pero el mapa qué? No me dice nada el mapa. ¿Qué me dice? Bueno, igual nada. Igual por acá no estuve, así que tiene que ser por acá. No, no, no. El señor, el señor que un poco me calienta. Pero con esa ermita, no, dale con la escopeta. Con la escopeta. Abandona esta lucha fútil. Entrega tu cuerpo a la voluntad de nuestro dios. A la voluntad de tuya. Daddy. Eres un misionero terrible. Oh, todopoderoso. Dame fuerzas para aplastar a tus enemigos. Hijo de puta. No, no insultes. HDP, HDP. Así no me censuran en YouTube. Ah, sí, hace el escotar. Ahí está. Se convirtió. Ay, no. Tengo el re miedo, re miedo. Ay, no, no. Ah. Ah. Ay, pará que los controles, los controles. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer acá, chicos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿No puedo escapar para acá? ¿No puedo escapar? No, no puedo escapar. Subí, subí, subí. Subí, te digo. No, ya está tarde. Pero, perdón. Ay. Ah. Es un jefe. Es un jefe este. Es un jefe. Pará, pará, pará que estoy a punto del Pettiswiss. Chicos, perdón. Estoy muy, eh... Pero es que... Pero es que arrancamos, arrancamos muy arriba. Pará, pensé que íbamos a arrancar más tranqui. Estoy re cagada. Re cagada. Cagada en la pata estoy. Estoy re cagada. Pará. Y quiero... Y siento que tengo el escopetazo limpio. Tengo que ir acá. No sé si con el ermita. No, 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 no. Stop, 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 stop. ¿Qué? ¿Qué me confundo? Acceso rápido. ¿Cuál era este? El dos. No, el cuatro. Tengo dos balas. Vamos, cuatro. Cuatro. Escopetazo. Escopetazo. Ah. ¿Le di? No, no le di. Pero también me dio el ami. Ay. Dale. Dale otro escopetazo. Dale otro escopetazo, te digo. Ah. Pero es al pedo el escopetazo. Subí, subí. Ay. Bueno, un cuchillazo, un cuchillazo. Cuchillazo. Ah. O sea, es más fácil dejar que me agarre y agarre el cuchillo. Subí, subí, subí. Ay. Ay. Eh, él. Tengo que cambiar el coso. No. ¿Por qué no tengo nada cargado? ¿Por qué no tengo nada cargado? ¿Por qué no tengo nada cargado? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás, acá estás. Acá estás. Acá estás, la pequeña espía. Ah. Space tengo que poner. Me está tirando que apoca el espacio cuando me va a atacar. Ah. Ah. Espacio. Esa, Teresa. Mirá cómo te esquivé. Carga la arma. Carga la arma. Evadir, evadirla. Ah, bueno. Pero es que no llego a apretarla, eh, chicos. No sé dónde está la vez. Ah. Ah. Peti, suísla. Peti, suísla. Peti, suís. Esquiva. Ah. Qué rápida que estuve ahí, eh. Ay, pero sigue vivo. Sigue vivo. Subí. Subí, 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 subí. Subí, 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 subí. Subí, 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 subí. Subí, subí. Chicos, no estaba lista para un enemigo así. Divina arrancaba el juego. Necesito practicar un poco. Necesito. Ah. Space, space. 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 Ay. Ay. Dios santo, no digas Dios santo. Esa, Teresa. Mirá, mirá cómo te... Chicos, ya aprendí a esquivar golpes. Ay. Ah. Ah. Space, space. Es. Estoy esquivando todos los golpes, chicos. Estoy esquivando todos los golpes. Ay. No. Corre, corre. Evadir, evadirla. Da, la, 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 la. No, no, no. El tap, el tap, el tap. El tap, el tap, te digo. El tap. No entiendo cuándo es la E y cuándo es el tap. Porque a la E no llego. Porque la E está como... Se me mezcla... Miren todas las teclas que hay en el teclado. Son un montón. Entonces la E. No sé ni dónde está la E. Estoy tan nerviosa. ¿Por qué no estoy sanada? Ah, porque no lo sé. Pará. Esta quiero usar. Esta, esta me dijeron que es mejor que la... ¿Cuál es esta? La 1. 1. Igual no sé si a esta altura es mejor. Creo que son todas iguales. Pará. Ahí está. Bueno, 1, 1. Dale. No. Oh, esa. Mirá, justo apreté en el space. Otra vez en el space. Ay, Dios. Me amo. Me amo. Me amo. Me amo. Viejo pelado que tanto me gusta. Anda, bajá. Bajá, te digo. Bajá. Hace. Apreta. Sigue, sigue vivo. No. 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 No, 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 no. Ay, no, no, no. 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 Pero es peor. F, 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 F. Subí, subí. Ah, no puedo subir, no puedo subir. No puedo subir. Eh, pegarle una patada de esto. Ah. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo el señor. Ahí está. Ahí está el señor. Pero apuntá, apuntá. Apuntá. Pero, pero, chicos, ¿cómo esquivo eso? Muy difícil. Es muy rápido, además. Pero apuntá, te digo. Eh, ahí, ahí. Dale a eso. Ay, justo tienes que agarrar la bala. La puta que te parió. La puta que te parió. Estuve a esto. Ah, sigue vivo. Estoy vivo, estoy vivo. No morí, no morí, no morí. Entiende que si, si le pegaba al balde ese, ahí lo, lo explota. Y ahí, ahí, ahí. Tengo que esperar eso. Ya, ya entendí. Got it, got it. No. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? No. Usá. Pará, tengo todas las armas descargadas. Todas. Vamos a usar. ¿Esta cuál era? Pará. Esta es la, la, tres. Ah. Voy a usar la tres y recargar. Primero, tres y recargar. Y recargar. Recargar, te digo. Y, ah, este granada, granada, mira. Granada. Ay, boludo. Pero, me está dando con todo. Quiero que agarre los baldes. Agarra los baldes. Agarra el balde. Ah. Ay, chicos, no. Este es real difícil. ¿Cómo se te ocurre predicar con eso? Ay. En la cabeza, en la cabeza. Dale. Ah. Evadir, evadir. Lo evadí o lo apreté tarde. Ah. Ah. Alejate, alejate de mí, monstruo horrible y bello. Alejate. Evadir, evadir, evadir. Evadir. Evadir, evadir. Que agarre los... Quiero que agarre de vuelta los... Ah. Ah. Lo estoy evadiendo igual, eh. Ay. Ay. Chicos, chicos. Los petit suis. Los petit suis. No. Obviamente que no. Obvio que no. Obvio que no. Pero, pero estoy... No, evadir. Corre, corre, corre. Corre. Esa, esa, Teresa. Mirá como... Es que... Es que... Ay, no puedo ni hablar, chicos. Pero se entiende lo que acabo de decir. No, no, no. Baby. Corre. Bueno, ahí no lo pude. Pero... Tap, 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 tap. No, para. Recarga, recarga primero. Recarga, recarga. No, no, no. Para. Ya me va a tirar otro. Me va a tirar otro. Creo que estoy bien. Creo que estoy... Estoy bien. No sé si estoy... No sé si... No sé cómo estoy. Creo que ahora ni bien... Porque tengo granadas, chicos. Pero no sé dónde están. El 3 es el arma que uso. Siempre la granada es el 7. Tengo una sola granada. Pero no le voy a invocar. Tengo muy mala puntería yo. No, no la voy a gastar, chicos. Pero no porque soy hija y judía. ¡Va a correr! ¡Va a correr! ¡Ay, dale! Pero no me da este tiempo. Dame tiempo. ¡Eh, chicos! ¡Ay! Le hice explotar el balde. El coso de... Bueno, se entiende. Ya saben qué. No. ¡Corre! Pero me da igual a que corra. Pero no sé cómo correr. ¡Corre! ¡Soltame! ¡Soltame! ¡Evadí! 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 No, no me salió. No me salió. Pará, pará. No. Este es para curarme. No, no. Esto no es para curarme. ¿Qué es esto? ¿Cómo me curo? ¡Ah! ¡No te... ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Ay, chicos! Creo que ya ha llegado al final. No tengo más para curarme. No tengo más poción. Es que tengo que usar esto. Voy a equipar esto y recargar. Pero ya está. Ya está. Ya está. ¡Evadí! 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 ¡Pero recarga! ¡Recarga! 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 ¡Pero recarga! ¿Por qué no está recargando? ¿Por qué no está recargando? ¿Por qué no está recargando? O sea, recarga. ¡Recarga! ¡Por Dios! ¡One shot tenés que hacer! ¡One shot! ¡Recarga! 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 ¡Corre! 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 ¡Recarga! ¡Recarga y corre a la vez! ¡Pero! Obvio que va a morir. Obvio que va a morir. ¡No morí! ¡No morí! ¡Pero está bien apuntado! ¡Evadí! 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 ¿Por qué no está cargando? ¡Por qué no está cargando! ¡No! ¡Pero no está cargando! ¡No está cargando! ¿Ah, pero no tengo municiones? ¡Ah! No, 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 no. Esto es que es difícil, es que es difícil. No, 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 es que no sé si voy a poder. No sé si voy a poder. ¡No! Encima arranco de cero. ¡Arranco de cero! ¡Bállate, garcija! ¡Dip***! Pará, 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 pará Sí tenía municiones, tenía estos 50 Esta munición de pistola Pará, primero vamos a crear El subfusil, el subfusil Que muchos bardean el subfusil Pero el subfusil es el subfusil Pará, 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 pará Cargá, cargá Muy bien La 1, cargá No, ya está cargada esta, la 5 No, pero la 5 no la voy a tener que usar Esta es el Vos podés, Negri, ay, gracias, Laucha No sé si voy a poder No, ves que está re difícil, re difícil ¿Por qué no está cargando? Estoy poniendo la R y no carga, boludo Esto tiene 4 cargas Ah, porque no tengo municiones de eso Claro, ahora entiendo Claro, no tengo cartucho de escopeta No tengo Y si le compro al... Claro, por eso está acá el Buruburu Para que le compre El Buruburu sabe dónde estar Y si, no es ningún boludo Tengo novedades que cre... Bienvenido Tengo algo nuevo para ti Un lanzallama Lo mismo que espero son lanzallamas Para poder hacerle algo Dinero en el bolsillo O tu vida Para, como... Quiero comprar armamento, boludo No vende Ah, no, para, no, comprar No vende armamento No vende tipo municiones No entiendo Mi inventario está en perfecto estado Te lo aseguro O sea Aún me quedan artículos Que serán de tu interés No sé ¿Cómo compro algo que sea Tipo para curarme o...? Claro, no puedo comprarlo, boludo O sea ¿Para qué me sigue el Buruburu Si no viene... No vende La piquitipí La piquitipí Ay, para Estoy confundido con todas las teclas Que tengo que... Ok, ahí Dios, Dios Para, no voy a entrar con esta Voy a entrar con la... Con la 1 Ay, por favor Qué miedo Cuidado, cuidado, cuidado Ya sé Ya sé, ya sé, cuidado Ya sé, cuidado Cállate allí Ay, puta Chicos, ahora, eh Ahora Es ahora o nunca Lootea todo Ya sé, ya sé Pero para lootear Tengo que lootear y esquivar a la vez Ese es el tema Ahí vi un tanque de gas Que lo puedo hacer explotar Vieron un tanque como de gasolina El tanque azul ¿Lo puedo hacer explotar también? ¿El tanque azul lo puedo hacer explotar? ¿Me contestan sí o no? No, no puedo Ok, no Salta, saltea ¿Qué pasó acá? Saltea ¿Qué hice? Saltear, saltear con Tav Ok, saltea, saltea ¿Para qué lo quiero ver? Ya está Ahí está Subí, 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 subí Subí, 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 subí Subí, subí, subí Debería haberlo imaginado Agarra, 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 agarra Lootea, lootea, lootea No sé qué es esto Pero agarra, vos agarra Agarra, agarra ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué pasó? Ah, ¿no tengo dónde meterla? Tengo que acomodar cosas El huevo este lo voy a acomodar Pero, dale ¿Qué hice? Lo usé, qué pelotuda No me di cuenta Pero, ¿por qué no puedo? Ay, Dios No entiendo qué está pasando Ah, tengo que dejar apretado el click Qué polvo Ok F, 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 F Agarra, agarra, agarra Ahí Space, 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 Space Space, Space Ahí está Esa, esa 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 Evadir, evadir, evadir El que aprieto más la E Yo tengo que... La E y el Space lo tengo que tener Corre, corre F, F, F Ay Qué pesado esto de no tener Para, voy a combinar Mezcla de hierba Voy a combinar así tengo Así tengo más espacio, chicos Porque si no No sé esta, yo qué sé No entiendo las combinaciones Cómo hacerlas Yo lo que sé Yo hago las que Lo que vaya pintando Ahí ¿Esto qué es? Perdón, ¿cartucho de qué? De escopeta Bueno Ah, sí, necesito cartucho de escopeta Está bien Eh Esa Mirá cómo te esquive Mirá cómo te esquive Y te vado con la E Y tengo la E Por si me pedís evadir Eh, eh Esa Mirá cómo te evadí Mirá cómo te evadí Dale Ay Baja, baja 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 Apuñala, apuñala Muy bien Y ahora subí Subí Ay, la cámara esa Por favor Que la maneja Nerea Subí, 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 subí Space, space Esa Mirá cómo Todavía Ni, no me curé ni una vez, eh Ni una vez Ni una vez Invicta Recarga Evadí, evadí Bueno, él no me salió ahí Pero podría haber salido Eh, cargá, cargá Cargó, voló Cargó, voló Esa Mirá Ahí está Ah Ay Me confundí Me confundí Apreté la E Qué boluda Pues tenés que ver bien Si es, si es evadir O Ay, corre, corre Corre, corre 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 Space Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Esa Eso Es el macho Es el macho Porque soy Ay Evadir, evadir Evadir O qué hago acá Ay Ay No, ninguna de las dos cosas Ay, pero Ay, tap, 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 tap Ok Cargá, 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 cargá la pila Cargá la pistola Cargá la pistola Dale Y dale Ah Ahí está Salta, salta Y Cochillalo, cochillalo Uno más, uno más Eran tres, ¿no? Creo que eran tres Ah, no, no eran tres Eran dos Bueno, vamos bien Vamos bien Ay Ay, ay, ay ¿Quién? Salta, salta Cinematográfica Supongo que se acabó el plodenco Ay, ay, ay Corre Agarrá, agarrá munición Agarrá munición Pero ¿Cómo esquivo eso? ¿Cómo esquivo eso? Porque es re difícil esquivar eso Ahí Dale Esa Esa, Teresa Esa 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 La hice bien ahí, ¿eh? Vení, vení Vení, Axel Vení ¿Cómo esquivo? ¿Cómo esquivo? Ahí la esquivé Ahí lo logré esquivar de pedo De pedo Bueno, ese no sé si lo esquivé Creo que sí lo esquivé No Soltá eso Soltá eso Ahí lo esquivé Lo esquivé De pedo No sé cómo Pero lo esquivé Ay, carga Ay, dale, dale, dale Ay, no No, no Me perdí la oportunidad de mi vida La oportunidad de mi vida Me perdí Cargá, cargá, cargá Cargá, te digo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Ah No Para No, no, no Para Es re difícil Es re difícil Es re difícil Es re difícil Dale, dale Dale Para Ah, tengo 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 esto Tengo esto Esta, ¿cuál era? La 2 La 2 Ok Vamos con la 2 Vamos con la 2 Dale Bueno Para, para, para Para, para No, no Es re difícil, boludo Es re difícil Para Quiero leer el chat Está cerca de terminar Nenita, dale Te miro No, no Tenés que esquivar Y rematar Cuando se te acerca Esquivar los ataques Y cuando levantes los tanques Le disparás Causando más daño Así es más fácil Rifle, escopeta, granadas Si, por eso es fácil decirlo Ahí Sentados desde su casa No puedo crear algo acá, no Para Y la granada Es que no tengo granada Chicos, tampoco No, no tengo ni una granada ¿Qué granada tiene que le tire? ¿Una granada imaginaria? Para esquivar es más cómodo Subir a la escalera Pero no puedo subir a la escalera O si puedo subir a la escalera Creo que no Para, no, no puedo Ah, sí puedo Me estás jodiendo O sea, antes intenté Y no me dejó Antes intenté Y no me dejó Intenté y no me dejó Ah Pero, pero Ay No 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 Corre, corre, corre Corre De lleno, de lleno De lleno Carga, carga Carga Ay, ay ya No, pero No, no, no Obvio que voy a perder, boludo Ay, qué dice Ay, qué pelotuda Qué pelotuda No No, o sea Me merezco perder Me merezco perder No No, no, no No tomo No No, no Estoy caliente Estoy caliente No No, no, no Boludo No ¿Me pueden decir Cómo carajo hago? Es re difícil Es imposible O sea Es imposible Juego del orto Es imposible Boludo No puedo poner un nivel más fácil Algo más fácil No, no me faltaba poco No me faltaba poco Porque no me faltaba poco No me faltaba poco Crear La puta de los remil parió No, no me faltaba poco No me faltaba poco No me faltaba poco No me quedas a sentir mejor Porque no me siento mejor No, ¿para qué? ¿Qué le voy a vender a este? Si este no me compra No vende y compra nada Bueno, se entiende Lo que quiero decir Y la escopeta No la tengo La tengo cargada Las demás armas Están todas cargadas Pero alguien me dice ¿Qué tengo que usar? ¿Esta escopeta? Pero entre qué apunto Es tan rápido todo Granada cegadora La granada cegadora Pero tengo una sola O son ocho No, ocho es el número El que está asignado Tengo una sola granada, chicos Con la granada no hago nada Agarra, agarra, agarra Agarra la hierba Ay, Dios Esa granada azul Lo tira cuando Se cuelga Martina, la cadencia Es la velocidad de disparo Mejora eso Si no me lees Cuando te quiero ayudarme Desuscribo, Nerea Pero no me estás ayudando Es parecido a cuando Mataste al gigante Ahora Ya sé Ya sé Es un monstruo final Pero es re difícil Es más difícil Es más difícil que el gigante Dale, para Quiero saltar todo esto Para que lo... No, no, no Subí, subí, subí 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 Agarra todo Agarra todo Agarra, cargá, cargá Cargá, cargá Agarra, agarra Muy bien Agarra, agarra Rompe Agarra Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vení 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 Space Space Esa Corre, corre, corre Corre Space Esa Agarré justo Le hice el space Ya está No, no No, no Tengo que cambiar de arma Cambia de arma Cambia de arma Ay, pero rápido Corre, corre mientras Space Space Ahí está Ahí está Acuchilla 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 Te digo Ahí está Y subí Escalera 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 Corre Space Space Esa 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 Dale Ahí Se mueve rápido Evadir Evadir Esa Vamos que estoy 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 hábil De repente Space Estoy rápida Cuando aprieto los botones Milagrosamente Estoy hábil Evadir Evadir ¿Qué tal es? Space Space Cargá Cargá Space Cargá Cargá Ahí está Vamos 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 que estoy bien Estoy bien No Uy, ya ¿Para qué te voy a decir Estoy bien? No, no, no Pero no me puso el evadir ¿Por qué no me pones el evadir? Vamos Evadir No, evadir ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pero, pero dale La E Está acá Ya tengo la E Ahí está Ahí está F F F F Cuchillo Cuchillo Uy, ahora se viene lo compliquete Cargá 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 Ah, no, no ¿Por qué sigue? ¿Por qué sigue? Si ya le di dos veces ¿Por qué sigue? ¿Por qué sigue? La otra vez también le di dos veces Y Y ya está Space Space Ahí está Ahora sí Ahí sí Ahí sí Vamos Vamos chicos Vamos que venga bien La escopeta Pero la escopeta Vamos a estar cerca Chicos Vamos a estar cerca Vamos a estar lejos Ahí Sí Uy, ahí ¿Cómo esquivo eso? Es re difícil esquivar eso Chicos Es re difícil Pero apunta No No, no, no No, no No, no, boludo No, no, no Está cargando la cosa Me están jodiendo Se pone a cargar justo ahí Justo ahí se tiene que poner a cargar Pero boludo Se pone a cargar Tarda tres horas en cargar Obvio que no le puedo pegar Siete Yo le tiro granada Yo le tiro con todo Chicos Y no Y leer Obvio que leer No El uno El uno Ay no Eso no Quiero que agarre los barriles Agarra Agarra los barriles Agarra el barril No, no agarra el barril Viene para acá No, no Chicos No lo puedo pasar No lo puedo pasar No lo puedo pasar No lo puedo pasar No, no Es que de verdad Siento que se me va de las manos No lo puedo O sea No, no No lo puedo pasar No te curás Sí me curo Pero me da bronca, boludo Me da bronca Se pone a cargar la escopeta Cuando le tengo que pegar A propósito el juego Para la primera parte Tenés que darle en la espalda Ya sé La primera parte lacrimosa No tengo ningún problema Mi problema es la segunda parte La primera parte Siempre la termino Ay perdón que le estoy contando mal Chicos perdón 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 Estoy Mejorá la cadencia Para que lo mates más rápido A ver Pero la cadencia ¿En qué arma mejora la cadencia? Es solo intentarlo Dice lacrimosa Ay Ay perdón Estoy muy violenta No gracias Sé que lo haces con la mejor Lacrimosa Es solo intentarlo Sí ya sé Ya sé Intentarlo 70 veces Hasta que no la puedas Tengo algo nuevo Para ti La cadencia 7000 Mira a ver Qué tal amigo Un tipo como tú Notará la diferencia Alimentar ¿Esto qué es? La escopeta Y la cadencia Mejorá la cadencia Esto Pero la escopeta Ni siquiera la uso Porque no tengo balas Chicos Es el tema Modificando el arma Para satisfacer tus deseos Es todo Claro no Es el pedo Que la cadencia Bueno Pongo la cadencia De este Este trabajo Requiere Delicadeza Forastero Y capacidad Un poco más No sé Estoy tirando Por tirar Chicos La verdad Porque no tengo idea Que tengo que hacer Me tengo que aprender bien Los números estos Porque no me los acuerdo bien El 1 Es el arma El 2 Es la UCI El 3 Es la pistola normal Y el 4 Es la escopeta 1 2 4 Son los importantes 1 2 4 El 5 La verdad Que me parece al pedo Porque esto Ahí Y el 5 La verdad Que no No Porque además Se mueve muy rápido El chabón Como para que Me sirva usar la escopeta Bueno Vamos 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 Modo fácil Pero no puedo poner Modo fácil Ya está Ya elegí el modo normal Debería haberlo imaginado Vamos 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 Space Space Ah no Agarra 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 todo primero Agarra Volpea Y agarra Space Ya está Se terminó el Space Ahora a luchar A luchar Space 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 Ah Uy Esa me la dio Me la puso Me la puso Apreté Me falta apretar Uh Cargá 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 Pero corre Evadir Evadir Esa Evadí justo Ahí está Ahí está FF 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 Y agarra Es retenido Que perderle Y rompe esto Y agarra Lo que sea que haya Agarra 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 Ahí está Y subí No sé que agarré Chicos Pero Porque eso siempre me lo pierdo Siempre me lo pierdo Space Evadir Evadir Space 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 A la espalda A la espalda A la espalda En Space Cargá 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 Y corre Cargá Y corre Cargá Ahí está Vamos Vení 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 Vamos Te resistes Vamos No Me confundí Pensé que era momento de vagar No Corré 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 Mala mía Mala mía Esa me hago cargo Me hago cargo de mi error La cámara La cámara ¿Quién está filmando? Por ahí la cámara Se mueve Dale Siento que una más Y ya Ahí está Ahora sí Ahora sí Pero Sigue vivo Decime que no Sí, sigue vivo La peque mi pi La peque mi pi La peque mi pi Corré Cargá 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 Evadir Evadir Esa Teresa Mirá como salte Ahí está Ahí está Vamos 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 No me curé ni una vez creo Esta vez Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ahora me voy a subir Lo primero que voy a hacer Va a ser subirme al coso A las escaleras No voy a estar abajo Porque abajo es difícil Es difícil Estás muy atorralada abajo No te tengo miedo No te tengo miedo No te tengo miedo La escalera solamente está Ok Subí 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 Vamos Vamos Me tengo que curar Me tengo que curar Me tengo que curar Paso Ahí está Ahí está Y para Quiero crear Póximas Ya tengo Tengo dos curaciones más Y un huevo Y no tengo granada Pensé que tenía granada No agarré una granada No agarré una granada Evidentemente no O sea no tengo nada para tirar Ah tengo un coso de luz Y nada más El rifle Pero el rifle chicos No sirve el rifle Todo bien pero no sirve el rifle No le dispares cuando estás lejos Ok El rifle de lejos El rifle Esto me están cargando Esto de lejos Pero esto no es para de lejos Esto es para cerca O sea están agarrando No son las copetas Ah el rifle es este Ok Este cual era El 5 A mi no me da eh Pero lo voy a intentar Lo voy a intentar Ah ya arrancamos Como el tuje Como el tuje Dale Esa Esa Bueno pero ahí fue Porque era fácil Era fácil ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que seguir Ay no 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 Corre 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 Pero se queda quieto boludo Se queda quieto Les juro que estoy poniendo para adelante Se queda quieto Corre Uy esa De lleno De lleno De lleno No es re difícil Es re difícil Pero es al pedo el rifle chicos No Boludo Es al pedo Encima el rifle No Ni siquiera me deja ver ¿Por qué no me curé? Si Chico me acabo de curar ¿Ustedes vieron que me acabo de curar? ¿Por qué? Boludo ¿No me curó? ¿Pero ustedes vieron que me acabo de curar? ¿Cuál es? La Dos Pero ya arranco Y me arranco Cagando a palos Ahí está F F Anda Anda Pero me falta Me falta otro Ya sé que me falta otro Ya sé que este no es el final Este es solo el comienzo Solo el comienzo Cambia el arma Cambia el arma Cambia el arma por el tres No El uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy No Ya cuando me fijo Donde está me está tirando el coso Esa Dale Vení Vení No, no, no Venga, no, venga Corre Esa Esquive, esquive Esquive Muy bien Vamos Vamos, vamos Vení para acá Corre Y esquiva Corre Esa Y esquive Esquive Estoy aprendiendo a esquivar Estoy aprendiendo a esquivar No Corre 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 Ahí está Esa Y ahora va a agarrar un barril ¿No? No, ahora viene Ahora viene Ahora viene Ahora viene No vengas No vengas No vengas No vengas No vengas Evadir 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 Lo evadí Lo evadí Lo evadí No sé cómo pero lo evadí Carga Carga No, para allá Evadí Evadí Esa, esa Teresa Mirá como te he evado Mirá como te he evado Mirá como te he evado Y ahora cuando agarre Agarra barril Agarra barril Agarra barril La PQTB La PQTB Esa Pero ¡Ah! 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 Evadí 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 ¡Ah! Chicos Chicos Eh Eh Dale Dale Para, para, para Eh No, no Para, para Cúrate, curate Ay no me puedo curar No me puedo curar No tengo más para curación No tengo sanación No tengo curación No tengo curación Para Tengo que cargar Tengo que correr Tengo que cargar y correr Carga Corre, 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 corre Carga Corre y carga Las dos Corres y cargas Eso, eso son los pasos Uno, paso dos, paso tres Uy Por favor Como Lo esquivé pero de Pepe De Pepe Ay no, 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 no Ay no No se lo explote Chicos No se lo explote Los maté Los Petis Los Petis Los Petis Los Petis Sacan cosas Cosas masculinas Que no sabía Ni que tenía Adentro Ya Sabes que la gana que tengo La gana que tengo Pero no lo voy a usar Ojo falso de Méndez Más le vale que por esto Me den Pero una fortuna El Buru Buru Un tiro por la duda No Le voy a dar un tiro Y llego a arrancar Desde antes de matar Al jefe Y me muero No, no, no Ay dios De nada ¿De nada? ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿De nada qué? De nada Vos me tenés que decir a mí Gracias ¿Qué tengo que decir Gracias a esta? ¿Pero qué hizo? Escapa del pueblo No, no Quiero al Buru 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 ¿Dónde está Buru Buru? Ay dios Las ganas me das Las ganas me das De usar el arma Mapa Ah, estoy yendo bien Chicos Eh No lo puedo creer ¿Eh? Transpiré Transpiré Necesito una máquina De escribir Ya un Buru Buru Y municiones Y también Posima para sanarme Crear munición De Ah, no puedo De nada Solo de pistola Pistola tengo un montón Guardapartida Ya sé Pero no puedo guardapartida Hasta que no No, igual ya estoy a salvo Si ya me petisuis Vuelvo a donde Vuelvo acá No vuelvo Al jefe Qué lindo que está El chabón El Leon No se hace Pero una transpiración Ni una lastimadora Ni nada Vamos Chicos ¿Se escucha bien de volumen? Ya sé que pregunto Después de 50 minutos De haber arrancado Pero se escucha bien de volumen Sí Genial Fin de capítulo Máquina de escribir Máquina de escribir Shift Sí, sí Obvio que guardapartida Obvio que guardapartida ¿Qué te parece Que no voy a guardapartida? Obvio que guardapartida Obvio que guardapartida ¿Qué maletín? ¿Qué quiere decir esto? Aumenta la posibilidad Y bueno, sí quiero aumentar ¿No puedo aumentar? Fin de capítulo Ok Faltan 10 capítulos más No, no No Este bombón ¿Qué quieres, bombonazo? No Veamos Ven al patio Dentro del castillo El buru buru Está el buru buru Está el buru buru Chicos Está la llamita Del buru buru Pero para antes Ahí veo Bien, Ashley Luis dijo que Luis Ven porque nos demos prisa Pesetas ¿Qué más hay acá? Antes de ver al buru buru Quiero abrir todo Pija Bienvenido Me han entrado Productos nuevos A ver, pará ¿El ojo falso de Méndez ¿Lo vendo? ¿O es algo que me va a servir Después para Para meter en algún objeto Y que sea más caro Vendelo Ok, se vende Listo Gareth ¿Llave el sagrario? No, llave el sagrario no Porque eso me va a servir Para todos los sagrarios ¿No? Comprar ¿Espray primos auxilios? Sí, sí Sí Recursos también Y ya está No puedo comprar Es que no tengo plata, chicos No tengo dinero No, no tengo dinero Ya está Para mejorar Voy a reparar el cuchillo Sí Y ya está Buen viaje ¿Este te cobra en dólar blue? Sí ¿Este cómo cobra? Repará el cuchillo Ya lo reparé, chicos ¿Para qué voy a guardar? Así lo tengo que volver a comprar Todo en el buru buru ¿Esto qué es? ¿Qué es esta F? ¿Qué tengo que hacer con esto? Consejo Con tantas pistolas disponibles Elegir la que más adecuada O necesidades puede ser difícil Por suerte hemos recopilado En la lista de características especiales Para nuestros cuatro Perfectas opciones preferidas Punisher ¿Esta pistola no podría venderla? O sea Esta Usa las mismas balas que esta Pero es mejor Que esta, ¿no? O sea ¿Estoy bien lo que estoy haciendo? Dólar buru buru Vendé la red nueve O la red nueve Vendé la red nueve Ah ¿Esta es peor? ¿La red nueve es peor? ¿La red nueve no es mejor? Vendéla Si es peor ¿Es mejor? ¿Cuál es mejor? La red nueve es una popo Ok Entonces me quedo con esta Con la SG09 Y la red nueve la vendo Esa es el pedo esa La Magnum no Ay, no sé qué hacer No la voy a vender, chicos Porque unos me dicen que sí Otros me dicen que no Después voy a googlear A ver si se puede vender o no Porque ya no confío en usted La mitad me dicen que sí La mitad me dicen que no ¿La vendo o no? ¿Ese es? No, ese no es Uy, otro jefe, ¿no? El patio debe de estar ahí detrás Otro jefe, ¿no? No creo que nos hayan puesto La alfombra roja Uh, lo que va a hacer es esto Esto no hace más que mejorar ¿Y esta dónde está? Qué miedo ¿Qué, qué, 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 qué te pasa? ¿Qué te pasa? Deja de gemir Un poco me calentás Estoy tan macho Estoy tan macho Que un poco me calienta Ashley ¿Qué quiere que les diga? Me desconozco Abrí No hay nada para romper Y para agarrar algo Para chorear Para lootear ¿Qué pasó? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Le tengo que dar por atrás, no? ¿O lo acuchillo? Ah Sí, sí, ya sé Pero muy rápido Muy rápido Ahí ya está ¿Con uno solo? Ay, qué rápido ¿Cómo gime Ashley? Pero por favor Si no supiéramos Que estamos jugando Parece que es una película porno Además Gime, pero no hace nada Porque si gemís mínimamente Porque estás haciendo algo O sea Algún esfuerzo Yo qué sé Más que pesetas Yo quiero municiones Ay, siento que arriba Que ahora se va a descontrolar todo, eh Ay, sí Ay, sí, sí Chicos, chicos Chicos Ay, no, no No, no, no Siento que Ay, ay, ay Corre, corre, corre Corre Ah Ah, no Estará acá al lado Qué boludo Es la cabeza Es la cabeza Ahí está Esa, mira Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y gasté una sola bala, eh Estoy afiladísima ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, con lo lindo que era eso Le puedo tirar a esos barriles rojos Ya lo vi Ya vi El barril rojo El barril rojo Pero dónde Ay, boludo Pero de dónde viene De dónde viene Bueno, yo voy a correr, chicos Porque no sé dónde viene Acá hay uno atrás Acá hay uno atrás Ah Hombre, horrible Ay Pero, apuntale Ahí está Ahí está Dale ¿Qué haces? Gracias Ay, no se puede parar sola Pero me están cargando La tengo que hasta ayudar a pararse Soy inválida Carga, carga, carga Estoy cargando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Dios Pero, dale Pero, la fe que te pierda La fe que te pierda Correte, correte, correte Para, ¿cómo hacía para que Ashley se fuera para otro? Ah, ahí está Que se quede lejos Para ¿Me tengo que curar? ¿Me tengo que curar? ¿O a van? ¿No había que comprar un spray? Ah, sí, acá está ¿Uso el spray? Uso el spray No, pero siento que me banco una más Cargar la escopeta por las dudas La escopeta la tengo cargada, creo Es que no tengo más balas Por eso no está más cargada Ah, sí, tengo más Mira La U sí quiero cargar Esta, la 2 La 2 Gracias, chicos Para hacerme acordar Que cargue todo Vamos con la 3 ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vamos No veo de dónde viene No voy a poder entrar Seguro que no Obvio que no Está re cerrada ¿De dónde viene esa pelota? No logro ver de dónde viene Ah, de ahí viene Sale, avísalo, avísalo Gareth, Gareth, Gareth Voy para allá Voy para allá Voy para allá Viene de acá arriba ¿Quién está gritando ahí? ¿Quién dijo agarradlo? ¡Ah! Vos dijiste agarradlo Vos dijiste agarradlo Vos dijiste agarradlo Encapuchado ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Space, space! ¡Pero space! ¡Space! ¡Ah, no! Es que me estoy apretando el space ¡Qué boluda! ¡Ah! ¡Qué horto que tuve, boludo! ¡Le di, le di, le di! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, chicos! Pero no sé qué pasó Pero estoy jugando bien Pero esto es cuando Algo está pasando ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pendeja Pelotuda ¿Qué me preguntas? 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 No me obligues a hacer algo Que no quiero hacer, eh No me obligues No me obligues ¿Por qué no puedes ver la puerta? Está cerrado ¡Ah, sí! ¡Ay, Dios! ¿Dónde está ese kit? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, chicos! No sé cómo subir ¡Ah, es ese! Es que, boludo Me acabo de dar cuenta O era... O era... Ah, no era ese Ya está Pensé que había... Ah, no, no Hay otro más Hay otro más ¿De dónde viene ese otro? Porque por acá no puedo ir Porque está cerrado esto Entonces, ¿por dónde voy? ¡Ah! Corre, 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 corre Corre, corre Pará de esto aquí ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Estoy perdida, chicos ¿Alguien me dice por dónde tengo que ir? Por atrás, por adelante Esa pollerita, nerea O sea, por acá tengo que ir Pero ¿cómo hago? Para ver si no abre ¡Ay, chicos! Estoy perdida, de verdad Arriba Ya sé que arriba Pero ¿cómo voy arriba? Ah, porque capaz puedo ir por acá Por acá Hay alguien ¿A dónde vas? 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 No, jodeme ¿Morí? No, no morí Sí morí Casi morí Casi morí Corre, corre, corre Porque ya estoy casi peticis Ahora, ¿cómo...? No me puedo curar Ya está No tengo nada para curar Ah, sí, sí, tengo esto Ay, no lo había usado Ay, no lo había usado Sí, ay, qué suerte Qué suerte Tengo que ir para allá, me parece Para donde estaba, ¿no? Agarrá O sea, para acá tengo que ir, me parece Porque es el único lugar que me queda por... Ah, sí, claro Para acá Y acá le tiro al... Acá Ahí está Ahí Pa Pa Ahí está Ay, chicos, ya está ¿Hay más? ¿Hay más? No No, ¿no? Ya está No, no Hay más, hay más ¿De dónde? No, es acá Ahí está, acá, acá, acá Ahí está Qué rápida que estuve ahí, eh No la dudé No la dudé un segundo Ya está Ya está Ahora estoy bien No sé Siento que tenía que hacerlo Pero no sé bien para qué Ya estoy a salvo Como que no tengo... Sí Ya A las tres catapultas Las... Para, acá hay un Para, me están tirando otro ¿De dónde? ¿De dónde viene ese otro? Pensé que ya estábamos a salvo ¿Dónde está? Ah, no sé Bueno ¿Qué está herida? Ashley, Ashley, vení para acá Vení para acá ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, Dios Parate, parate Ah, ahí está ese otro Pero ¿Y cómo lo...? Pero no veo a la persona que lo está... Y esto no explota No, no, no explota Ah Se prendió fuego O sea, ya... O porque va a disparar Se ha prendido fuego Pues se va a disparar Sí, pero que va a disparar Qué boludo A ver, para Para Tengo que ir para allá De alguna forma tengo que subir allá Acá no podré bajar o algo Sí Ay, mirá 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 ¿Y cómo hago para que funcione esto? No sé Acá ya estuve, ¿no? ¿No? Ya estoy medio mareada Uy Ah, estoy 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 Es acá Es acá Es acá ¿Dónde estás? Es acá Doy una patada a esto Dale 3 de 6 3 de 6 Vamos ¿Dónde estás Ashley? ¿Qué pasó con Ashley? Ay Dios Pendeja inútil Dale, dale Parate Y sí Y preparate más rápido Ashley, dale Pero si no te parás ¿Qué querés que haga? Parate Bueno, ¿sabes qué? Quédate ahí Mejor Estoy de vuelta al mismo lugar ¿Me estás cargando? Estoy en el mismo lugar de antes Vení, Ashley Vení Vení Les quiero ¿Dónde está ese coso? Ya Lo perdí de vista, chicos Ah, está Y pero Ahí está Ahí lo hice Ahí lo hice Ahí lo hice Le di, ¿no? Sí, sí, sí Porque la música siento que se calmó Dale Usa el cañón, nenita Sí, ya sé Pero ¿cómo uso el cañón? ¿El cañón estaba dónde? Acá abajo creo que era Pero ¿cómo lo activo? O sea, sí Me imaginé que tenía que usar el cañón Pero ¿cómo lo...? ¿Cómo lo hago? Acá Claro, ¿cómo lo activo? O sea, ninguna parte me figura Me aparece una... Como para activarlo Ah, ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí vi Correte, correte, correte Acá Ahora sí, claro Pero ahora me aparece No me aparecía antes Para activarlo Ah, y ahora hay que direccionarlo a la puerta Y darle a la puerta Pégate a mí Sepárate Pégate a mí Sepárate Lo amo Es León Soy yo Soy yo Si estuviera jugando a esto La vida Si fuera yo la vida real Acércate Sepárate No, no, no No, no, no ¿Qué haces de acá? Pendeja Me va a poner loco ¿Quién dijo? Ahí está Ah, un señor Un señor Un señor En la cabeza te voy a dar En la cabeza te voy a dar Te dije Rematalo No está mal El ojete Ni el ojete Ni el ojete Pasivo Pasivo sos ¿Qué pasa? No, no Ah ¿Qué puntería estoy teniendo, chicos? ¿Eh? La verdad Ah Pero este es Highlander, boludo Mirá como me viene en el norte Ah Ah Trolito Mirá, los clavos con los putos Como vos decís esto Ah Bien Estoy bien Gracias ¿Y ahora qué hago con esto? Ah A la puerta le tengo que dar, ¿no? Supongo yo para entrar ¿No? Le daría a este ¿Le puedo dar a dos? Bueno, le voy a dar Por los dos que tenga Un solo Le voy a dar a eso Pero le Dale ¿Le di? No, no le di A ver, pará Acá en el medio No Ah, mira Ay, me encantó Vení Ay, me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó este arma Porque más es gratis Los hice Que cagar A que venga Un poquito lento igual Dale, que ven Vení, vení más rápido Dale, dale No más perder el tiempo No sacamos del cañón No, yo me quedo en el cañón Me instalé acá Mirá Imagínate si hubiese tenido esto Cuando pasó lo del jefe ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Miría, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Me te voy a dar a vos Mirá, me queda un cañonazo Me queda, me queda, ¿sabes? Aquí lo tengo reservado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mirá, da gracia que se escondió ¿Dónde estás? No la veo Está ahí atrás Está ahí atrás Zafate porque estás atrás Estabas adelante Y no lo he contado No lo he contado Pendeja Este juego saca lo peor de mí Todas las cosas malas Que tengo como ser humano Me las saca este juego Ahora, la gente que grabó La voz de Ashley ¿No se da cuenta? Está haciendo una voz Un poco pornográfica Tipo El patio, el patio Llegué Acá donde está el chabón El buru 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 siempre Donde Mirá, donde puede Levantar alguna moneda Ahí está el buru buru Tengo 11.000 pesetas 11.000 no me alcanza Para nada Este arma es buena Esta que tengo ahora ¿Es buena? ¿Da para mejorarla o no? O sea, porque No sé cuál es buena ¿Si la red 9 o esta? Sí No, sí, no Hay odio que me digan Sí, no, sí, no Voy a mejorar la cadencia De la escopeta, chicos ¿O no? O sí No, para Primero quiero ver Si no me venden medicina Si tienen medicina Prefiero también La medicina No Munición magnum ¿Magnum? ¿Esto es lo que yo? ¿Magnum es lo que yo tengo? ¿Es la escopeta? La escopeta La escopeta es lo mejor Martina Ok La escopeta Es Esto, ¿no? ¿O es esta? Si quieres Conservar el pellejo Ahí fuera No, esto es rifle Esto es escopeta Esto es escopeta Ok Voy a mejorar la cadencia La cadencia, chicos La cadencia Sí, la cadencia La cadencia Sí, que necesito Que dispare más rápido Sí, sí, sí ¿Y vender? ¿Qué puedo vender? Nada, ¿no? Porque no tengo nada Y no Estas tablas No sé ni para qué las tengo Ok Máquina de escribir Máquina de escribir Ahí está Ok Ahora quiero cargar Todas Cargadita La escopeta está cargada Ahí está No tengo más balas Ok Cargadita Vamos Munición de rifle El rifle es medio al pedo, ¿no? Solamente para cosas a distancia Pero digo Pero es como muy pocas Contadas a veces las que lo necesitas Igual, ojos No me parece importante Las que uno lo necesita O sea, que banco Pero digo No es que lo rehusas tampoco Les doy la bienvenida A mi castillo Estoy encantado De poder conocerle por fin Señor Kennedy Ese es como el de Drácula De la película Es como en el... Ah, Ramón Ay, me la bajaste mal Ramón Esperaba un nombre más Quiero que me entregue a la chica Sin rechistar Ay, sí Mira, con todo gusto Disculpe, con todo gusto Sí Ni hablar, Ramón La chica está bien Conmigo Es un umpaloompa Es como enano Es Mirta Pepito Sibiria A ese viejo lo vistió Pablo Carasani Camará Es Gazaya Maestro ¿Otro jefe tan rápido? No puede ser ¿Qué te haces la mala vos, pendeja? Después vas gimiendo por ahí Ay, chicos Siento que ve este como otro jefe Igual creo que no es otro jefe No debería ser otro jefe, chicos Es muy rápido para que sea otro jefe Pero esos dos grandulones van a venir A mí A esto no les tengo miedo Porque estos son como más tranquilos Ah, no, no, no Sí, no, no Pensé que la... No, 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 no Ay, no Tienen con escudo estos ¿Pero con escudo qué hago? ¿Qué hago con escudo? ¿Qué pasó? A ver Pero, pero Corranse 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 Pero, pero Pero pelea, pendeja Ay, boludo No, no Pero igual para No entiendo una cosa El cuchillo no sirve Ay, no, ya sé que no sirve Continuar No, la escopeta Acá es Es time for The escopeta The escopeta Sí, time for The escopeta Sí, sí, sí Ahí 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 me di cuenta ¿Cuál es la escopeta? El cuatro era, ¿no? Sí Ya los tengo Y time for Granada también Time for Granada too Les doy la Venga, venga, venga Venga, vení Correte, pendeja Ahí está Mirá cómo Uy, le di Le di a la pendeja Ah, no, no, no Ah Eh, pará Eh Ahí Resiste, resiste, resiste Y cambia la arma Cambia Ahí está El dos, el dos, el dos Prrrr Prrrr No, uno No, dos Eh, uno Dos, cuatro Tres Ahí está Vení, vení Pero no, no me mató No me mató, no me mató Ay Ay, no me di cuenta No me di cuenta Está bien, está bien, pendeja Está bien, pendeja Está bien Y sí Sí, la verdad Leon, brillante Brillante comentario Voy a guardar, ¿no? Debería ir a guardar Porque tengo, tengo cerca El Curate Pero no tengo para curarme Ay, sí tengo para curarme Pará, quiero crear Mezcla de hierbas Ahí está Ahí está Cuatro No tengo Ay, qué lástima Tengo muy poco Muy poco Bala de rifle, boludo Ay, no se puede abrir Para, quiero guardar Con el Buru Buru Primero Sí, quiero guardar Guardar partida No hay nada más acá Me estoy olvidando, ¿no? Para lootear No Volvé a la jaula Y, pero Es que no tengo la llave De este cofre O sea Si ya lo he intentado O sea Es al pedo A ver a este ¿Qué hay acá? Barra de oro Buru 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 Ya se ríe el Buru Buru Porque ya sabe Lo que tengo entre manos ¿Qué compras? 10.000 Sí Ah ¿De qué puedo comprar acá? Para mejorar Vamos a mejorar ¿Las copetas puedo mejorar algo? Cadencia ¿Más cadencia o más recarga? Vendele todo Ya fue No sé si quiero vender todo Para la UCI Esto no El rifle este me parece tan inútil Ya sé que ustedes dicen que está bueno Así que bueno Para curar No, pero no puedo comprar chicos Porque no tiene para curar No tiene No tiene Así que voy a mejorar Mejoro la cadencia Más recarga Ok, más recarga Listo Para Y no No puedo reparar El El cuchillo No, no es innecesario Listo Y vamos con el 3 Ok Cadencia de capacidad de pistola Claro, pero no sé De qué pistola Si supiera a qué pistola se refieren Sí lo hago Pero como no sé a cuál Hay otro Otro cofre ahí Porque la No sé si la red 9 Es la buena o la otra Después lo voy a googlear Porque el tema que les pregunto a ustedes Pero me tiran La mitad me tira Del chat Una respuesta y la otra mitad la otra Busca otra ruta Está todo cerrado Pero hay algo que se abra Si pudiéramos llegar al otro lado Ay, mirá Vamos Vamos, dale Necesito que abras desde el otro lado Dale, pendeja Está abierto Gracias Una cosa buena que hizo De que arrancamos a jugar Una buena ¿Qué hay? Hierba verde Bien, bien Hierba así Sí, sí, sí Munición de escopeta, ¿no? No, de pistola La pequeña Terrible ¿Qué sabe de esto? Ah, no Bostella de perfume Esto lo puedo vender Claro, seguro Con el buru buru Igual no voy a volver ahora Para vender ¿Qué? ¿Qué te vas a encerrar afuera? Sí, vendrá, pendeja Creo que podemos seguir por aquí Ten cuidado ¿Quién? 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 ¿Ese ruido dónde vino? Una planta, una plantita A esto le gusta la planta como a mí Acá hay algo más que puedo agarrar ¿Qué es esto? Nota el cuidado Hoy me desperté otra vez a la madrugada De espantosos ruidos Bla, 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 bla Bla, bla, bla ¿Y por dónde puedo ir por acá? Pobre hombre Vaya forma de morir ¿Por dónde puedo ir? Acá Comisión de pistola Ah, esto me da como outlast ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha sido eso? ¿Tienen animales aquí o qué pasa? Uh ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Siento que voy a entrar y Voy a entrar y esta puerta se va a caer Lo que quieran Y me quedo encerrada Lo que quieran Ha muerto Te lo aclara Por las dudas ¿Por qué es ese ruido? La llave, llave Llave de la más morra Ah, tengo llave Y F Ha muerto Sí, ya sé que ha muerto Si era una persona ahí muerta ¿Ese ruido dónde viene? Ay, 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 de acá, de acá viene el ruido 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 Un perro, un sabueso El lobo ese El perro ese que le pegó un tiro Debe ser ese Ay, no, no No, no, no No, no, no No, no La escopeta, la escopeta Ay, pero no tengo escopeta No tengo escopeta Este es un jefe Un jefe, otro jefe Decime que no es un jefe Ay, en la panza La panza, la panza Te doy, la panza Te doy, la panza La panza La panza Evadir, evadir No, bueno Me apreté un poco tarde Ay, no, no Espera Pero que no sé ni qué hacer Chico, que Pero boludo Pero, no, no Es que es difícil este No le des Y, pero, ¿cómo que no le des? ¿Y qué tengo que hacer? Es ciego, mogólica Pero No te ve Tenés que ir sigilosa Ah ¿Y cómo hago para ir sigilosa? La escopeta Es que no, no Pero no tengo Esta le voy a dar Esta le voy a dar ¿Pero cómo hago para ir sigilosa? Para Ay Corre Corre, corre, corre Corre, corre Pero, pero para ser ciego Ve bastante, eh Ah, me mató Pero, pero para ser ciego Pero, ¿cómo puedo ir sigilosa, chicos? Su punto de vista Está a la espalda Y bueno, pero ¿cómo llego a la espalda? Patsuru Patsuru Ya sé, ya sé, ya sé Esto Bueno, no corro Agachadita, agachadita ¿Pero cómo me agacho? ¿Con qué tecla era que me agachaba? ¿Me dicen con qué tecla? ¿Con qué tecla? ¿Con qué tecla? Con la E Ok, Gareth Me agacho Me agacho, me agacho, me agacho Me agacho Vamos, cuadrupedia Cuadrupedia ¿Y qué hago? ¿Qué hago ahora? O sea, tío ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué tecla? Shhh 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 O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago, chicos? No sé qué hacer Ah Patu 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 I'm out here Shhh 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 Girl Bueno, no, no Se ve que no en el momento va a acercarme Ahora, ahora, ahora ¡Acajaste otra vez! ¡Acajaste! 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 ¡Acajaste otra vez! 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 ¡La Pequenipi! ¡La Pequenipi! ¡Movete! 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 ¡Ay! ¡Ay! Ese chico está crazy ¡Ay! ¡Ay! ¡Se quedó quieto! ¡Se quedó quieto! ¡No! 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 ¡Se quedó quieto! ¡Cuidado! 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 ¡Dale! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡Si! ¡Le di como me dijo! ¡Para! ¡No! ¡No! O sea Me aparecía... ¡Apretaste la tecla Para... y lo hice! ¡Lo hice! Lo hice! ¡Pero no! ¡Ah! ¡De dónde vas! ¡De dónde vas! ¡Uy! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero seguí! ¡Pero seguí! ¡Seguí! ¡Seguí! ¡Pazuru! ¡Ah! ¡Pero me escuchó! ¡Me escuchó! ¡Me escuchó! ¡Ay no! ¡Se me sañó el fuego! ¡Se me sañó el fuego! Ay, apreté mal la tecla La piquipipi, la piquipipi, la piquipipi La piquipipipi La piquipipipi Bueno, lo intenté, lo intenté Podría haber salido, podría haber salido Pero no entiendo qué pasa Porque ¿Cómo me escucha? Si es ciego y estoy yo agachadita Hay una cadena, ah, la cadena, por la cadena me escucha Dios Hoy me salió un tiktok, les decía Del video ese de Rosario Y no sé por qué, no se me pegó antes Si ahora se me pegó esto, digo Cállense, cállense, no digan nada Ah, pará, corto la animación, no sé para qué me quedo acá Pará, ¿dónde está la cadena esa que me dicen que no tengo que tocar? Ah, ahí al fondo está Ok, caret Pero ya arrancamos como el tuje Uy, pero, pero, no, no, pero, pero No me estás viendo, no me estás viendo No me estás viendo O sea, no me puedo mover, literal Porque si me muevo ya me va a dar Si me muevo ahora me Apagá la luz, pero no puedo, si apagó la luz no veo nada ¿Cómo hago, chicos? Pero no me puedo mover Porque si me muevo me escucha Dale Ahí tenés, ahí tenés Ahora que me quedo Quita, 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 quita Me quedo Ay Está como loco, está re crazy Pero no, pero Está viniendo para acá Y yo no sé si es ningún ruido No estoy, no estoy moviendo la cadena Ahí está, ahí está Leí dos, leí dos Leí dos Leí dos, leí dos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, no No sé qué hacer, no sé qué hacer ahora No sé qué hacer Ay, viene para acá, viene para acá Me escuchó, me escuchó No sé si me escuchó O no me escuchó, no, no me escuchó Quieto, quieto, quieto Quieto Ahora, ahora, ahora Ahora si me voy para atrás Pero, no Pero Pero La idea es que se colgara, que se colgara No se colgó, no se colgó, no se colgó Corre, 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 corre Vení para acá, correte para acá Corre para acá Ahí está Ahí está ¡Pasturo! Corre, 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 corre Ah, pues he hecho esto antes, sin necesidad de... ¿No? ¡Ay! ¿Me está persiguiendo? ¿Me está persiguiendo? Creo que sí, algo me dice que sí ¡Ay! ¡Las cadenas, las cadenas! ¡No muevas las cadenas! Me debería curar, ¿no? Creo que sí Para, agachate, agachate Agachate, te digo Para, para, para ¡Ay! ¡No, no! ¡Esa cadena no! ¡Esa cadena no! Acabo de abrir una cadena, acabo de abrir una cadena Acabo de abrir una cadena, acabo de abrir una cadena ¡Esa cadena no! ¡Esa cadena no! ¡Oh! ¡Batser! ¡Ah! Pero apreté la E, apreté ¡Pero! ¡No! ¡No! Corre, 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 corre ¿Y si le tiene una granada? ¡Para! No estoy haciendo ningún... No estoy tocando ninguna cadena Así que no debería venir para acá ¡Ay! Por favor Voy, voy, voy Bueno, me queda otra aquí ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Anda! ¡Sí, ande! ¡No! ¡No! ¡Ya no! ¡Batáyme! 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 ¡Agachate! ¡Agachate te digo! ¡Uy! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Batáyme! ¡No! ¡Pero no tiene nada atrás! ¡Ay, Dios! ¿Ya es que...? ¡Sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Es ruido! ¡Es ruido! ¡Es ruido! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Se quedó ahí? ¿Qué hago yo? ¿Está viniendo? No. Tenés que esperar que aparezca la opción, nenita. Sí, ya sé, ya sé. Me di cuenta. ¡Pero pensé que no venía! ¡Por eso fui a buscarlo! ¡Pater! No estoy haciendo ningún tipo de ruido. No puede saber dónde estoy. No puede saber dónde estoy. No puede saber que estoy acá. Yo pensé que volvía. Pero que venga, que venga. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. ¡Dale! ¡Entra! ¡Ay, Dios! ¡Ahí viene! ¡Viene! ¡Pero, pero! ¡Pero entra, te digo! ¡Ay, ahí no se dijeron! ¡No! ¡No! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Pensé que no me vio ahí! ¡Pater! ¡Pater! ¡Ah! Estoy haciendo ruido, estoy haciendo ruido, estoy haciendo ruido. ¡Ah! ¡Pero evadí! No, no, pero... ¡Ah! La luz, Martina, la luz. ¿Cómo rompe la pelota con la luz? Si apago la luz. No veo un solete yo. No veo nada. Y además es ciego. Es ciego. O sea, ¿qué importa la luz? Si es ciego. Puedes cambiar la dificultad de juego estándar asistido en la pantalla al fin de partida. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo cambio la... Eso? Ay, no puedo ni... Estoy muy trabada. ¿Cómo cambio? Al fin de partida. ¡Quiero cambiar! Tenés que disparar al bicho por la espalda o no lo matás. Ah, o sea, le tengo que disparar entonces. O sea, ¿le tengo que disparar o no? ¿En qué quedamos? Pónganse de acuerdo. Ustedes también, chicos. Me están tirando. No se va a apagar la luz. Ah, ya me aparecía. ¿Qué? Tengo granada. Tengo una sola sanación. Vamos, vamos, vamos. A darlo todo. Le tenés que disparar al bicho por la espalda después de apuñalarlo. Ah, ok. Disparás por la espalda como Lizard. Ok. Pero para eso quiero un arma mejor. Voy a usar a las dos. Ok. Dale. Ahí está. No, no, no. Pero... Agállate. Agállate. Dale. Dale, le disparo. Le disparo ahora. Pero no puedo porque... Pero no le pude disparar por la espalda. Le di, le di, le di, eh. No puede decir... Muchas cosas para decir de mí. Menos que no le di. A este hombre le he dado. Pero... Pero dejá... ¡Qué violento que estás! Me dio, me dio, eh. No, 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 no. ¡No! ¡No! ¿Me dio, me dio? ¿Me dio? No me vio. ¡Salta! ¡No! Pero le quiero dar por la espalda y no... ¡Ay, boludo! Se me dio vuelta. ¡Uh! Pero esperá que se calme. Ok, ok, Gareth. Pero ahí se calmó. Pero no puedo ir porque si voy me va... Se va a descalmar. Ahí, ahí, ¿no? Ahora. ¡Fatú! ¡Ándate, hija preciosa! ¡Fatúr! ¡Lo petis, lo petis, lo petis, lo petis! ¡Ay! En el petis, en el ojete, en el ojete. ¡Te! ¡Carga, carga, carga! ¡Carga ese! Siento que no murió. ¿Murió? ¡Fatúr! ¡Chicos! ¡Lolo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! Tirar una granada. La verdad que si tocó una granada se solucionaba. ¡Ay, chicos, por favor! Pero este juego se pone cada vez peor, cada vez más difícil. Yo estoy con un nivel de estrés que no puedo más. Estoy con un corazón en la boca. ¡Ay, por favor! Acá hay una palanca, pero esperen que primero voy a lootear. Los repetis, sí, lo sé, los estoy orgulloso de mí mismo, la verdad. ¿Dónde está la palanca? Acá. 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 Ahora, yo había leído que ustedes me dijeron que se ponía cada vez más difícil. Es verdad, ¿eh? O sea, digo, la dificultad no se sostiene. Tipo, no se mantiene igual. Todo el tiempo. No, no, no. Va incrementándose. Porque en el Outlast, más o menos siempre era lo mismo. Acá no. No, no, no. De verdad que se pone... Compliquete. Pero está... Se puso a... Se está... Se está clavando una. Disculpame si te enganché en un mal momento. Pero... ¿Qué fue eso? 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 ¿Te dejó sola un segundo? No se te puede dejar. No se te puede dejar sola. Que ya estás buscando macho. ¿Te estás buscando macho acá? Yo soy tu macho. Yo soy tu macho. Yo soy tu macho. Te... Ah. Te haría un culatazo. Te juro, ¿eh? Pero mira. Pero no quiero... Pero sé que como no guardé el juego voy a aparecer antes del señor ese. Y voy a tener que enfrentarlo de vuelta. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Que sí me algo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que doblar? ¿Tengo que ir para acá? Ah, pues ya... Claro, pues ya tengo la llave. Ya tengo la llave. Gareth, Gareth. Claro, qué boludo. Necesito un buru-buru urgente, ¿eh? Para guardar. Sí, porque siento que avancé un montón. No sé si avancé mucho. Pero siento que avancé. Se atracan todas. Se atracan todas. ¿Aven de qué? Me hubiera estado así. Si las conocería a las Ashley's. Son todas iguales. Empachada de chota. Sí. Munición de subfusil. Esa es una munición buena, ¿eh? La de subfusil. Es una... Yo no sé por qué dicen que es malo el subfusil. A mí el subfusil me encanta. Me parece un arma bastante buena. Y como que hace... Y me tranquiliza el... Necesito una silla, una máquina de escribir. Si no hay armas Ashley, no me interesa nada lo que me estás mostrando. No hay forma. Uy. Ah, no. Pensé que era un tipo un puzzle. Como que tenía que hacer algo. ¿Y qué hago ahora? ¿Ya está? Polvora. No entiendo. No entiendo. Me marca esto como si tuviera que hacer algo con ella. Pero, ¿qué tengo que hacer? El mapa. ¿Y tendría que ir por acá? El mapa me indica... Ah, espada oxidada. ¿Qué es esto? Espada de oro. Mirá. Ah. Ah, y acá hay otra más. No. Acá hay otra más. Ok. Y acá tengo que poner las cuatro espadas. Ay, no entiendo, chicos. No estoy acá. Acá tengo que hacer algo. Pero, ¿qué tengo que hacer acá? No entiendo. ¿Qué tengo que hacer? O sea, poner las espadas. Ah, si pongo las espadas como en orden. Acomodarlas bien. Oro, plata. Hierro, oro. Ensangrentada, oxidada. Hierro. Ok. O sea, primero hierro. Me falta una. Pero yo... Pero tenía las cuatro. Hubo una que como que la perdí. Pero yo agarré las cuatro, chicos. ¿Dónde está la otra? Me falta una. Pero yo agarré las cuatro. O sea, digo... Por eso, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver... ¿Está por acá en el piso? La última está donde está Nerea. A ver... No. No está acá. Acá. Acá, 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 acá. ¿Está F? No. ¿Dónde está la otra? Atrás de Nerea. No, chicos. Pero no está atrás de Nerea. Ah, sí está ahí. Pero para eso tengo que entrar acá. ¿Y si disparas a esos gongs para que suenen? Creo que tiré una idea ahí, ¿eh? Creo que tiré una idea. ¿Tengo que disparar a los gongs? ¿Estos gongs? Y pero al Pepe. Al Pipi, al Pipi, al Pipi. Pero ya le disparé, chicos, a los gongs. Y no pasa nada. Te falta uno. ¿Y cuál es el uno que me falta? Ah, este, este. Y ya está. Tenés que disparar a ese orden, claro. ¿Y cuál es el orden, chicos? Ah, debe ser este el orden, ¿no? Primero, eh... El ave, después el venado y después la serpiente. ¿Cuál es el ave? Pero no hay ningún ave. Primero el siervo. Ah, no. Primero el siervo. Este. Y ya está. Es al mismo tiempo. ¿Y cómo va al mismo tiempo? ¡Ay, Dios! Ah, mirá. Ahí está. Falta ese. Ahí está. ¡Ahí está! Ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí está. Es para una sangrentada. Genial. ¿Para qué se usa eso? Esa es una réplica. ¿Y para qué va a hacer? ¿Para qué va a hacer? Pendeja, si es una espada. ¿Qué parece que se usa para cocinar? Pendeja pelotuda. Bueno, y ahora acá. Hierro, oro, ensangrentado, oxidado. Ok, hierro. Hierro. Oro. Gracias, chicos, eh. Ahora esto es probar. O sea, si ustedes me estuvieran diciendo... Hierro, oro, hierro, hierro, oro. Hierro, oro, ensangrentado, oxidado. Ahí está, ahí está, ahí está. Gracias, chicos, gracias. Una bien que me tiran, una bien. Cartucho de escopeta, escopeta. Pistola no necesito tanto. ¿Por qué no hay una escopeta? Necesito escopeta. Ay, me asusté en serio. No sé por qué me asusté en serio. Qué pelotuda. Qué boluda. Tipo, me salté del coso como si fueras. Pero es que no me lo esperaba. Ay, pero sigue, sigue, sigue ahí. Basta. Su fusil. Gracias, su fusil. Escopeta, escopeta, escopeta. Granada de mano. No, se agradece. Granada de mano se agradece mucho, eh. Brasalete de oro. Mirá, ya cuando empezás a arrancar así, a encontrar esas cositas, es porque se acerca el buru buru. Yo creo que abro acá y está el buru buru. Bueno, no. Pero podría haber estado. Uy, otra vez esto. Bueno. No, pendeja, no. No me quise otro. No, no es el mismo. No, no es el mismo. O sí es el mismo. ¿Es el mismo? Para, primero quiero ver si... Para, esto lo... Yo... Esto acá lo puedo abrir, me parece, ¿no? Esta puerta, digo. ¿Por qué no se abre? No se debería ver... Matala y agarrala que te da vida la serpiente. Ah, no sabía eso. O sea, ¿la puedo agarrar la serpiente? Ay, mira. No sabía. Al revés, tonta. ¿Qué quiere decir al revés? O sea, que tengo que... No entiendo. Le tengo que dar primero... A esto y después a la... Primero a esto y después a la serpiente. O sea, primero a este. Ok. Y ahora a este. Y no pasa nada. No se abre. No se abre, chicos. Es lo mismo. Pero no le dispare. Estirá la cadena. Ah, pensé que tenía que... Ay, qué boluda. Ok. Pensé que tenía que... Porque a nosotros le disparé. Por eso. Y no, no se está abriendo. Al revés. O sea, primero a este, entonces. Ah, no, te voy a buscar la serpiente. Ok, got it, got it, got it. Es otro, es otro, es otro, es otro. Ese otro, creo que no está acá. Por lo que veo, ¿no? O sea, está en otro lado. Bueno, le voy a dar primero a este... Y me voy a buscar la serpiente. La serpiente no está acá. Saltando, pendeja pelotuda. No me ves. No me ves. La serpiente, la serpiente, la serpiente, la serpiente. Ahora sí. Ahí está. Ah, me ayudó, me ayudó. Una cosa útil que hace. Munición de pistola... No es la mejor, pero bueno. Ay, no, 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 no. Ese es Hazaya. Le saludo, señor Kennedy. ¿Está listo para darnos a la chica? Sí, la verdad que estoy listo. Pero desde el momento que la encontré, estoy listo para eso. Sin más preámbulos, el galante caballero, protector de la princesa. Espera, espera, algo va a pasar. Esto no lo puedo abrir, ¿no? No, seguro que no. Ah, sí. Ah, estoy en el... Ok. Acá está el Buruburu. ¿No? Si no me falla la memoria, está el Buruburu acá bajando. Sí, Buruburu. Ahí veo la chamita, la chamita. Buruburu. 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 La botella de perfume. Y el brazalete de oro. ¡Pah! Mejorar. ¿Qué mejoro, chicos, de acá? Un arma bien ajustada. ¿Para qué puedo comprar? Ah, no. Comprar lo mismo de siempre. ¿Esta qué es? ¿Compro esta? ¿Esta? Te lo garantizo. ¿Esta no? Ok, me están diciendo que no. Vendé la escopeta y compré la mejorada del Buruburu. ¿Pero cuál es la mejorada del Buruburu? O sea, no hay ninguna escopeta. Ah, esta es mejor. ¿Cuánto está? 28.000. ¿Y si vendo la mía? 76.000 está la mía. Es un montón. ¿Vendo la mía y compro la otra? Pero la otra está más barata que la mía. La antidisturbios. ¿Pero cuál es la antidisturbios? 28.000. La tuya es mejor. Si es más cara, será mejor. Claro, la mía es mejor, chicos. No, no voy a comprar esto. Ni se te ocurra venderla. No. Ok, got it. No la voy a vender. Bueno, no vendo nada, chicos. Porque me da miedo. Voy a guardar ya. Ya sabe lo que se viene, ¿no? ¿Hace falta que lo diga? En el chat algunos lo estuvieron poniendo. Algunos se estuvieron anticipando. Se dieron cuenta ya. Se dieron cuenta. Se dieron cuenta. Se dieron cuenta. Y los banco mucho porque se dieron cuenta. Los banco mucho. Los banco mucho. Lo vieron. Lo vieron venir. Hubo algunos que lo vieron venir. Y estoy orgulloso de ustedes. La verdad porque se dieron cuenta. No, es que tengo que empezar a bajar. Sobre la 10 de la noche. Me tengo que tomar mi melatonina. Yo soy una mujer grande. Tengo que empezar a bajar porque si no quedo muy arriba yo después de este juego. Estoy con los nervios de punta. Además de poder haber dicho. Me duele la garganta. Porque se ve que lo digo de una forma medio deforme. Bueno, bellos míos. Espero hayan disfrutado de este stream. Paita Vita. Quiero que sema que los amo mucho. Y que nos vemos mañana si. El par da. Quiere. Mua. Chao.